Ernesto Alonso Rojas, que debe de estar ahí en el lugar, y Maritza Llanes también, se reporta a esta hora, recuerde que viene la revista, vamos a agarrar algunos minutos, ya quedamos que somos último momento. Ernesto Alonso Rojas y la compañera Maritza Llanes nos dicen que hay dos heridos, hay dos heridos que no son de la policía, sino que son de los que supuestamente fueron a rescatar al Porqui. Y está ahí Zulis Calis, Maritza Llanes, perdón, Maritza, ¿cuáles son los nuevos elementos? Maritza, en este informe de Último Momento. Gracias compañeros, nos ubicamos en el Hospital Público del Progreso, en la emergencia, hasta donde nos hemos trasladado, puesto que la policía ha dado captura a dos personas, dos sospechosos, de los cuales pudieron haber participado en este hecho criminal, que se ha dado en las afueras, prácticamente dentro de lo que es el juzgado progreseño. Me contaban algunos de las personas que estaban dentro del juzgado, que estos señores ingresaron hasta las oficinas donde estaba la audiencia de esta persona para quien querían liberar, y le pusieron prácticamente, encañonaron a la jueza y a los que estaban ahí con ella, y todos los que estaban para llegar hasta esta oficina donde estaba la audiencia de esta persona, Alexander Mendoza, más conocido como el Porqui. En la colonia Vendec, ahí venimos también de ese sector, donde fueron capturados estos dos jóvenes, hay uno que está herido y que se encuentra en la sala de emergencia en este momento en el hospital, y la otra persona, pues vemos ahí al interno de la sala de emergencia que han desalojado por completo, por cierto, la policía militar y policía preventiva ha desalojado esta sala, no hay ingreso ni para los medios de comunicación ni para pacientes, y hay una de las personas, vemos un jovencito que está con chachas, y el otro que está prácticamente en la sala de emergencia siendo atendido porque está herido. El bus que se conducía, pues ustedes lo ven en pantalla también, y tiene varios impactos de arma de fuego, esto fue en una persecución que se diera por parte de la policía preventiva para la captura de estos dos jóvenes supuestos sospechosos de esta situación que se ha dado, que ha dejado como saldo cuatro personas muertas, tres policías de la policía militar muertos en la escena, y una persona de sexo masculino, también policía preventiva nacional, que es de nombre Subinspector Lanza. Esto es lo que hay y que se ha generado, encontraron en el busito también indumentaria militar y de lo que es de la fuerza antimaras y pandillas. Esto es lo que tenemos desde el Hospital Público del Progreso, dos personas que han sido capturadas supuestos sospechosos de estas muertes aquí en el sector del Progreso. Yo lo paso con ustedes, compañeros, a los estudios principales de HCH Televisión Digital. ¡Gracias!